¡Hola gente, Pierrera! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y en este video vamos a hablar de cosas divertidas sobre agua. Bueno, les cuento que nos juntaron a un show de carros al Maquinón y a mí, junto con otros parceros youtubers de carros. Y nada, pues les voy a explicar más o menos qué es, qué es este evento. No es un evento de competencia, es el primer evento como de show al que voy, porque a mí me gustan más los eventos de competencia, pero miren que está muy entretenido y pues estos eventos no son como elitistas de que no, si usted no maneja para matarse no puede participar. No, esta vez sí es como para todo el mundo, para ver, para aprender de carros. Entonces vamos a mirar cómo es un evento de estos de carros y qué podemos aprender acá. Bueno, ¿qué es el MCM? Es uno, uno, un evento más de carros, pero bueno, según ellos, según la página, según lo que dice la página, es el evento de carros más importante de Colombia, ya que se hace en todo Corferias, en Bogotá, y vendría a ser, es como una inspiración del SEMA. ¿Qué es el SEMA? El SEMA es el evento de carros más importante, es como la Champions de los carros. Esto vendría a ser como la, como la Suramericana o la, o como la Libertadores de los carros, porque es la versión como latinoamericana, colombiana de los carros. ¿Qué reúne? Reúne la mejor exhibición de carros restaurados, personalizados y de alta gama, así como talleres especializados en restauración. Como se dan cuenta acá, todos los carros tienen algo. Miren, por ejemplo, ese carro, pues le han metido plata, se nota, no sé de motor que tenga, porque pues no lo podemos ver por dentro, pero por lo menos, ese carro yo lo vi cuando lo parquearon. Pero, ese carro tiene, digamos, suspensión neumática, una suspensión neumática vale como 8 millones de pesos. Entonces, pues es, no, somos 6, 8 millones de pesos. Miren, ese también tiene suspensión neumática, ese también tiene suspensión neumática. Entonces, como se dan cuenta, son carros que tienen cosas geniales. Miren allá esos carros clásicos, miren, esos carros no sé, serán como de los 70, del 80. Y, y miren lo bien conservados que están, ¿no? Miren aquí carros americanos, carros que no se ven generalmente. Entonces, bueno, como les venía contando, cuando ustedes no saben mucho de carros, de su trabajo, aprender a manejar, y eso tal vez también es que no se han enterado, no se han empapado muy bien del tema, ¿sí? Del tema de los carros. Tal vez les falta aprender un poco más sobre ellos para poderlos dominar y manejar, ¿sí me hago entender? De pronto, si lo aprenden a entender, al menos conocen del tema, ya para dominarlos les va a quedar un poco más fácil, ¿no? Una cosa es memorizarse algo cuando uno está, digamos, en la universidad, en el colegio, lo que sea. O sea, cuando uno aprende algo memorizado o entendiéndolo, cuando uno lo entiende, ya uno se vuelve un duro con eso, ¿no? Pues lo mismo sucede con los carros. Entonces, les voy a enseñar, vamos a hacer un videíto rápido, enseñándole para qué, o sea, qué tipo de carro es cada cual, cómo tal vez se podría manejar toda la cosa, pues para que se empapen un poco más de este tema tan lindo de los carros, ¿listo? Bueno, empecemos por el pabellón del Maquinón, que allá está, bueno, allá están como los carros... Aquí estamos en el área de Tuning Colombia, que pues es un grupo, es una página, es un club. Aquí hay carros como tuneados, ¿sí? Tuneados, pues es el área de los que son influencers, influencer de carros. Bueno, una parte también hay otros de otro tipo, pero bueno, este es uno de los parchecitos, pues. Acá también tenemos carros con suspensión neumática. Aquí hay suspensión neumática que lo pueden bajar y subir dependiendo, lo pueden bajar y subir con un control. Ustedes lo pueden dejar casi en el piso, ¿vean? O lo pueden subir para dejarlo a la altura de un carrito como, no sé, como un aveo. Dejarlo a la altura de un aveo más altico, ¿no? Entonces es una suspensión regulable. ¿Sirve para correr? No, es más para exposición. Bueno, ustedes en carretera con una suspensión de esas, la idea es que no curven a más de 100, 90, 100 kilómetros por hora. IBM muy caros, Audi S, la clase S de los Audi es la más rápida, ¿no? Son carros que son demasiado veloces, carros que superan o tienen cercano a los 400 caballos de potencia y la potencia va anclada no solo a las ruedas de adelante o atrás, sino a las cuatro ruedas, digamos, el Maquinón, mi carro azul, tiene la potencia anclada a las ruedas de atrás. Y el Tigre, el Nissan, tiene anclada la potencia a las ruedas de adelante. Pero, realmente son carros muy buenos y eficientes. Acá está el otro Genesis que termina la hilera. Como les digo, bueno, para los gustos, los colores. Bueno, las cuatro punteras me gustan y el difusor también chimba. Eso sí, el spoiler. Bueno, lo que les digo, para los gustos, los colores, a mí me parece un poco grande, pero bueno, listo, ¿no? Igual se ve una chimba el carro y llama la atención, es muy bien. Acá BMW 90, en estos carros el motor suena una chimba, en estos carros el motor suena una chimba, aunque no es que sean tan veloces. Hay gente que les pone turbo, hay gente que les pone cosas y pues andan muy buenos. Ahora vamos con los clásicos. Los clásicos, pues, ustedes saben, digamos, como el Ford Mustang. Mustang, el Mustang es un carro que lleva, juemadre, ya como 50, 60 años desde la producción americana. Entonces, miren, estos carros son de los 60, de los 70. Pero miren, miren la pintura, lo bien conservada, todo. Entonces, pues, claro, eso es un mérito. Y además, un carro de estos que se le llegue a dañar cualquier cosita, son repuestos que son escasos y únicos. O sea, son únicos. Pero aquí les toca traerlo de Estados Unidos bajo pedido, en muchos de los casos. Y, obviamente, cualquier cosita que en un carro normal vale 500,000, 600,000. Miren, un carro de estos fácilmente puede llegar a valer hasta 5 millones de pesos. O sea, hasta un 1000% más caro que un carro normal. Inclusive, ustedes un BMW, una cosa de esas, un repuesto de un BMW que, digamos, vale en un carro normal 500,000 pesos. En un BMW, en un carro ya de alta gama, pues, que no sé, un Ferrari o algo así, sale como en, por ahí, ¿qué? Cuatro es el precio. Pero es que en un carro de estos clásicos, que le llegue a dañar algo, pues, madre, o sea, yo digo que un carro de estos clásicos, mantenerlo es más caro que un carro deportivo. Más clásicos, pero de los pequeños, ¿no? Pero, pues, estos carros también son modelos, son ochenteros. Y, pues, miren lo bien conservados que los tienen. Mírenle esa cojinería. Es que no me dejan pasar. Y, como estos carros ya no son míos, no puedo pasar. Pero, miren ahí, ¿ah? Esas cojinerías y todo. Hijo de madre, veanme en este carro. Esto sí que es una reliquia. O sea, nos sorprendíamos con los modelos 70 ahí atrás. Vean, este sí es como cincuentero o cuarentero. Miren este. Ah, pero mírenlo bien. Miren la cojinería. Es que, hijo de madre, miren. Ahí se alcanza a ver un poco. No, está, ese carro está muy bien tenido. Está mejor tenido que un carro que tenga nomás un año de uso sacado de concesionario. Para los que les gustan las ciclas. Vean. Puras monaretas, vean. Para una cicla esta debe o parte de rondar los 10 palos, más o menos. Pues, mírenme en este carro. Ah, este carro tiene como un flowcito. Me gusta el flowcito de este carro. O sea, ustedes saben que yo amante los clásicos, pues, no tanto por el precio, porque no son tanto para correr y todo eso. Pero, mírenme en este pedazo. Ah, se ve muy gángster, se ve muy gángster, muy chimba. No, mírenme en esos rines y todo lo bajito que están. Ahí tenga suspensión neumática, supongo. Pero, no, 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 mírenme en esto. Creo, creo, no estoy seguro, no me van a crucificar. No sé, estoy diciendo, no sé bien. Creo que este es un Chevrolet el Camino SS, creo. Pero, qué, qué buen carro. ¿Qué me dicen de esa camioneta de policía? Ah, mírenme lo clásica. Esta debe ser una fecha de policía. ¿Y qué, por ahí de los 60, 70? No sé bien. Es que, como yo no vi en esa época, entonces, pues, no sé. Para los que quieran saber la referencia, Ford F100. Bueno, pues, estos carros que les mostré acá, algunos andarán más que otros. Pero, obviamente, su fuerte no es andar. Digamos, el fuerte de andar son los Audi que les mostré ahorita. O los carros que les voy a mostrar cuando veamos los gama alta. Eso sí, güemadres que andan. Estos no son tanto de andar. Estos son más como de conservados, que se ven conservados. ¿Qué tal esa Chevrolet del camino? No, esa hipo de madre. Está muy linda. Es el que más me ha gustado de los clásicos. Bueno, acá el área de camionetas. Ustedes saben que en lo personal, pues, no es mi pasión, ¿no? Las camionetas no son mi pasión. Pero, obviamente, una camioneta de estas para terrenos destapados y aventurar y todo eso. No, son un monstruo. Son un monstruo muy chévere. Supongo que las que a veces, pues, la gente que les gusta las que a veces en la calle la admiran mucho. Muy genial. Mírenme, mírenme en el tamaño de esta camioneta, ¿ah? Mírenme en el tamaño de esto, ¿ah? Una Silverado High Country. Pero miren, tiene doble rueda atrás, ¿ah? No sea loco. No sea loco, ¿ah? ¿Qué tal esto, ah? No, 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 no. ¿Qué tal ese pedazo de camioneta, señoras? Señoras y señores, ¿ah? Uy, hijo de madre, camioneta, ¿no? Divino, ¿para parquearla por ahí en San Victorino? En esos parqueos son bien, bien estrechos. No, paila. A ver, antes ya se viene a decir. Los que no entendieron el sarcas, miren. Ay, que acabo de llevar ese camioneta a San Victorino. Ay, señores, mírenme en las motoras, ¿ah? Uy, no, uy, no. Mírenme en esto. O sea, sí, todas están chivas. Pero mírenme en especial esta motora, ¿ah? No, 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 no. Mírenme en esto tan bello. Ah, no, se imaginan, miren esta vaina y con unos parlantes bien alentosos. No, papi. Y si ya con eso ya algún día. Ojalá algún día. Oiga, esta motora sí está muy áspera. Para una motorita de estas, ¿en cuánto se consigue? Es esto de 315. 315 y yo le ponía como 150. Pero re bonita. Listo, dale, gracias. 315 palos, no sea loco. No, no sea loco. No, papi. Yo no meto 300. O sea, tenía que ser muy traquito yo para meterle 315 palos a una hiju de madre de motora. Listo, señores. Sección de TC2000 carros de calle, pero preparados. Preparados. O sea, carros que originalmente son de calle, pero preparados para competir. Mírenme en esto, ¿ah? Obviamente, cabe destacar que un carro común, para los que pregunten, venga, ¿cuál correrá más? ¿Uno de estos o los Audi que nos mostró ahorita? Claro. Los Audi que les mostró ahorita son más rápidos que estos, porque es que la diferencia es muy grande. O sea, es una diferencia, un carro de estos de calle original, pues no andan, o sea, no es nada. Obviamente ellos se mejoran, se le ponen coilover, se le mejora el motor, todo. Quedan andalones, quedan chimbitas, pero obviamente es como más enfocado como en competir entre ellos. Es una gestión de competencia, sí, pero obviamente un carro de estos de todas maneras anda muy, muy bueno. Vengo, ¿no puedo andar con un carro de estos en la calle? No, solo son para pistas, ¿listo? Solo son para pistas, el que más me gustó fue este. Felicitaciones al dueño de este carro, ¡qué chimba! Felicitaciones, parcero, por tener un Tigre chimba. No sé cuánto llegue, no sé cómo te oye en el TC2000, pero parcero, chimba que lo tengas en clase A, severo. Veanle, tiene sillas deportivas, obviamente no tiene sillas atrás, tiene, o sea, solo tiene las... Ah, de hecho tiene dos de adelante, pensé que solo tenía la del conductor. Tiene tubos, tiene tubos de protección, barra antivuelco pues, y bueno, ya están las redes del parcero por si lo quieren seguir. ¡Qué carro tan chévere un Tigre de TC2000! Bueno, sección de honderos, ondas de todo tipo, me parece uno bien chimbito, o sea, todo está en una chimba obviamente, pero pues en lo personal el que más me pareció chévere fue este. Ah, escapotable y todo, no, 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 un lujo. ¡Qué lindo ese carro pornográfico ese carro! Y bueno, los otros ondas también están, una chimba, véanlos. Estos son carros de tracción delantera, de calle, de cilindraje que originalmente, o la mayoría de ellos, viene con un cilindraje muy bajo. Son carros que en el cuarto de milla de Altura Bogotá hacen 19, 20, ¿sí? Pero que pues existen motores muy buenos, como digamos un K20, un K24, que les colocan y quedan carros muy interesantes, muy rápidos, muy buenos, que son capaces de coger a un carro turbo y cascarlo. O sea, son carros que pueden quedar andando muy, muy bien, y un motor que con ese Vitec pues queda andando muy bueno, que es el sistema Vitec, que en altas revoluciones se destapa aún más la cámara de admisión y pues hace que el carro ande más duro y pues suena más lindo aún. Y pueden subir hasta 9.000 revoluciones también. Cosa que digamos un carro, digamos como el Tigre que también ha aspirado, puede subir nomás hasta 6.000, 6.500, y ya pierde poder. Puede limitar como en 7.000, pero eso ya es malo para el motor, y además no anda lo que, o sea, resta potencia ya en ese margen de revoluciones. Estos llegan hasta las 9.000 y siguen subiendo potencia, pues los que tienen el motor Vitec, ¿no? Bueno, aquí llegamos a la sección de los Muscle, que es un Muscle, son carros generalmente americanos que son de tracción trasera y tienen mucho torque y mucha potencia. Estos carros más que todos se sirven ya sea para cuarto de milla o para driftear. Estos carros para candelear, para rutear así en curva son peligrosos. Listo, la tracción trasera tienen mucho torque, mucha cosa, y se suelen ir de lado. De hecho, hay muchos numerales en internet y eso que, o sea, como que está la creencia de que el que tiene un Mustang siempre es un idiota porque se estrella cuando sale de los eventos porque derrapa y es muy difícil de controlar ese carro. Obviamente, la persona para mi gusto de tener un Mustang es un duro, es de admirar, chimba, pero sí, son muy fáciles de que se accidente un carro de estos porque se van de cola muy fácil. Algo parecido a lo que me está pasando con el Maquinón en este momento porque es de tracción trasera, caja manual, clutch, stage 2, entonces pues se tiende a ir de cola muy fácilmente. Bueno, y acá son como muscle, pero clásico. Bueno, este es clásico, pero no, pero este es clásico. Estos son como ochenteros, más o menos. Miren, ese me encanta. Ese carro es el de Stranger Things, el del man que tenía el carro azul, que era que llamaba Billy. Los que ven Stranger Things me entienden, era este, era uno de estos. Era un Z28, miren, hasta aquí hay la placa al lado. Ah, bueno, claro que al frente no se le podría colocar porque miren la forma, aquí hay la plaquita al lado, toda la cosa. Es el de Stranger Things. Ahí hay otro, miren, ese es otro, miren, otro Camaro. Como el de Billy Stranger Things. Los que han visto Stranger Things me entenderán, el azul que tenía letras en las llantas y todo. Muy chimba. Y bueno, acá más muscle, toda la cosa. Ah, miren, otro Z28B, pero hay harto. Yo pensé que ese carro acá en Colombia ni existía, pero vean, ya he visto tres, vean, tres en el evento. Ahora sí viene lo chido. Bueno, y acá que hay un gentío, acá sí que hay harta gente, es donde está concentrada la riqueza del país, ¿verdad? Carro, sección de alta gama, puros GT-R, Audi R8. No sé si el Audi TT alcanza a entrar, ah, si hay un TT. Hay un TT alcanza a entrar en la categoría de gama alta. También hay Ferrari, miren, hay un Ferrari, dos Ferraris, perdón. Miren, 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 miren. Ah, qué lindo esos dos Ferraris, ah. Muy, ya, esto ya es el porno del evento. Esto es porno del evento. Es lo más alto del evento. Carros que fácilmente podrían clasificar también al, los de allá, ¿no? Los dos Ferraris al SEMA. Esos sí clasifican fácil, vean. Sin tanto esfuerzo, vean. Esos sí clasifican al SEMA. No, 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 no. Qué chimba. Allá hay un queso que es como un McLaren. Ah, yo he visto ese carro en el cuarto de milla. Sí, ese es un McLaren, sí, señores. Y si les digo, el carro hace 14 en el cuarto de milla, sí les digo. O sea, es lindo, es un McLaren, pero, bueno, es de 14 en todo. M4, RS3, y ese color está una chimba de ese RS3. Muy, muy lindo ese color de ese carro. Supra, GTR R34, Supra, Mazda RX7, ¿será ese? No sé bien, ese sí, no lo tengo claro. Evo, dos Evos. La sección WRX. Aunque estos ya son carros como icónicos, ¿no? Gamalta, Gamalta, esos de allá, esos Ferraris. Duros, duros, duros. Acá tenemos un Toyota, 370 Zetas. Acá tenemos un M3 E92, muy lindo, muy lindos todos. Allá venga más BMW, allá sí hay una Yigua. Obviamente estos carros los reúnen todo, ¿no? Un carro estos ya reúne que anda rico, que curvea rico, que se ve muy lindo de presencia, ¿sí? O sea, no les falta nada. Estos carros son llamativos, en el cuarto de milla son muy duros, curviando a la hora de una rodada o algo, también son reuros en pista, en circuito. O sea, ya son carros que son muy difíciles de vencer en todos los aspectos. Miren, los GTR, los reyes del cuarto de milla, vean. Carros que con unas cositas, claro, caras, eso sí, pero con unas cositas, logran llegar a los 10 segundos en el cuarto de milla. Vean, aquí, pura ingeniería japonesa, vean. ¡Qué chimba! Oigan, mírenme en este color tan pornográfico, ¡ah! ¡Qué chimba de color! Y no es porque mi carro sea azul, no es por eso. De hecho, me acabo de provocar, eso sí, de ese color de rines. Yo ya lo venía diciendo con unos amigos que yo quería ponerle negro piano black a los rines de mi carro. El doradito, dejémosle unos mesitos más, terminó menos de disfrutar, pero yo creo que el próximo color de mis rines va a ser ese. ¡Qué chimba cómo se ve ese conjunto! Muy lindo este carro. ¡Ay! ¿Será que este es un 325? ¿O será que este es un M4? Puede ser un 325, si les digo. Bueno, y acá los veo con las mamacitas Pioneer, allá, toda la cosa, pues para que terminen de alimentar el ojo, señores. Para que el caldo de ojo no sea solo carro, sino lo otro también. Y bueno, gente, gente, Fierrera, eso ha sido todo por el video de hoy. Después de haber visto a las chicas Pioneer, me dio una buena despedida. Así ustedes van aprendiendo de carros potencias. Ya saben que no todos los carros andan mucho. Hay carros que son como más para exhibir toda la cosa. Pero también hay otros que son más enfocados en andar mucho, ¿no? Y hay otros que nos reúnen todos, como los Altagamas, que acabamos de ver. Espero hayan echado buen caldo de ojo, los que no pudieron venir. La boleta costaba $25,000 pesos, tampoco era tan cara. Y bueno, nada, aquí estamos ahí con mis parceros Carbocars y... Hola, buenas. El Disney y el editor, que es el Disney, también vayan y los siguen. Es más, nace severos videos interesantes para que vayan y lo apoyen al parcero. Y nada, señores y señores, espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y nos invitaron a este evento. Al MCM Show, a los de Tuning Colombia, al Ingeniero. Listo, muchísimas gracias por haber estado ahí para que hubiéramos participado el Maquinón y yo. Listo, a ustedes tres también. Bien, pero a los que más les quiero agradecer es a ustedes por haberme apoyado, haberme venido a visitar a algunos de ustedes que fueron. Muy genial todo. Fueron a ver la máquina y tomaron fotos con la máquina conmigo. Muchas gracias, de verdad que sí. Y nada, los dejo aquí finalmente con el show de Drift que hubo, unas tomitas. Y también con la despedida, de verdad, muy cálidos todos ustedes. Muchas gracias. Y nada, los dejo aquí. Chau.